Esta semana celebramos un aniversario más del Casero del Libro, programa que busca promover la lectura llevando libros de nuestra Biblioteca Santa Cruz a los mercados de Miraflores de manera gratuita. Hasta el momento hemos prestado más de 17 mil libros. Además, nuestro Parque del Amor fue uno de los más visitados por San Valentín. En este romántico lugar se realizó un espectáculo de improvisación bajo la técnica del sound painting. También reforzamos la seguridad durante todo el día para asegurarnos que el disfrute de nuestros espacios públicos se dé con total tranquilidad. Y como parte de las acciones de prevención ante un posible tsunami, realizamos un simulacro en la playa Waikiki. El alcalde Jorge Muñoz encabezó la actividad que contó con la participación de nuestro equipo de defensa civil, los brigadistas, vecinales, voluntarios, el serenazgo y público en general. Y en presencia del alcalde Jorge Muñoz y reconocidos deportistas, inauguramos el Seminario Internacional de Fútbol de Menores, organizado por nuestra comuna y el apoyo de otras instituciones. Miraflores, la ciudad que todos queremos.